Muy buenos días. Quiero en primer lugar saludar a la alcaldesa. Muchas gracias por tus palabras, querida Cristina. Por supuesto, al presidente de Vitartis, al vicepresidente también, a todos los miembros de la Junta Directiva, a todos los integrantes de este gran clúster de agroalimentación de Castilla y León y de España entera, al consejero de la Junta de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, querido Gerardo, al presidente de la Diputación, por supuesto, a todos los miembros de la Junta de Castilla y León que hoy aquí nos acompañan y al resto de autoridades y representantes de entidades financieras, en fin, de otras empresas que dan servicio a la industria agroalimentaria. La verdad es que para mí es un honor, es un placer participar en este tercer congreso de la industria agroalimentaria de Castilla y León y, por tanto, enhorabuena a Vitartis, querido Santiago, por la organización de este congreso y el acierto de hacerlo aquí en la ciudad de Burgos, no solo porque es una ciudad maravillosa, que tiene patrimonio, gastronomía, ambiente, cultura, en fin, naturaleza por doquier, sino porque esta es una provincia muy comprometida con la industria agroalimentaria. Y enhorabuena también por estos 15 primeros años de fructífero trabajo en los que habéis consolidado claramente vuestro papel representativo y de interlocución en el sector de Castilla y León. Os tenemos que felicitar claramente. Y mi mensaje hoy tiene que ser rotundo. Estamos muy orgullosos de todos vosotros, de todo lo que hacéis, de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que está siempre entre las más potentes de España. Siempre está en el podio de honor de la industria agroalimentaria de toda España. Por tanto, muchas gracias. Nos sentimos muy orgullosos y felicidades. Además, nos hacéis líderes en numerosas producciones agrarias. Hacéis del sector primario, le dais muchísima fortaleza, estáis apostando por los proveedores locales y mantenéis casi 50.000 puestos de trabajo, como ya bien ha dicho la alcaldesa, exactamente 47.000 empleos. En algo muy importante se ha dicho, y yo voy a insistir, en una industria que es muy difícil que se deslocalice y que crea empleo y fija población en todo el territorio. Tenéis un compromiso especial con todo el territorio. Además, las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León han crecido en el último lustro ocho puntos más que la media de España y son exactamente un 45%. El año pasado acabó con 3.369 millones de euros de exportación. Estáis demostrando que tenéis empuje, que tenéis capacidad para seguir creciendo y nosotros os vamos a ayudar para hacerlo. Pronto presentaremos el Plan de Industria Agroalimentaria de Castilla y León, cuyo objetivo es reforzaros como sector estratégico. Lo sois, pero reforzaros todavía más. Y también quiero decir que pedimos al Gobierno central que el nuevo PERTE agroalimentario sea capaz de llegar a todas las empresas, que ahora sí sea capaz de llegar a todas las empresas, a toda la realidad productiva de nuestra agroalimentación. agroalimentación. Nos parece un objetivo que debe cumplir el Gobierno de España. Y como os decía, desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado, estamos con vosotros. Queremos seguir apoyando vuestro crecimiento. Queremos seguir apostando por el lema de este Congreso. Y por eso hemos resuelto el año pasado una de las mayores ayudas a la historia de la industria agroalimentaria, con en torno a 83 millones de euros para una inversión total prevista de 221 millones de euros. Y hemos convocado este año la segunda mayor convocatoria de la historia para la industria agroalimentaria por otros 70 millones de euros. Hay de plazo hasta el mes de septiembre para poder solicitar esas ayudas. Vamos a intensificar la colaboración con vosotros para abordar el reto demográfico, para ser capaces de atraer, de retener talento en las empresas de Castilla y León. Ya lo estamos haciendo. Porque, como he dicho antes si vuelvo a reiterar, sois y os consideramos esenciales para la modernización y el desarrollo del medio rural y para el arraigo y también mejorar la calidad de las personas que viven en él. Estamos impulsando también en otra línea de trabajo la investigación agraria y agroalimentaria con las tecnologías más avanzadas. Estamos apostando por reforzar la marca Tierra de Sabor, ya conocida en toda España. Nuestras figuras de calidad tan importantes como la Indicación Geográfica Protegida Queso de Burgos que estamos tramitando. Y yo os animo precisamente a seguir creciendo. Hacerlo desde la profesionalidad, desde el coraje, desde la pasión, desde el compromiso con el territorio y, como decía también, desde el talento. Sabéis que en esta comunidad contáis con todo el apoyo institucional. Lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia y a lo largo también de vuestra historia de esos 15 años. Y lo habéis comprobado también en la organización de este propio Congreso. Y estoy seguro que todas las mesas redondas, todas las ponencias, van a aportar elementos de gran interés para el futuro de nuestra agroalimentación. Os lo repito, nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros, de esos alimentos sanos, seguros, de calidad, enormemente competitivos que se producen en Castilla y León. Que producís en Castilla y León. De que Vitartis sea, tras estos 15 años, un gran clúster de las empresas más dinámicas, más potentes, con socios tecnológicos de primer nivel. Y de que seáis un ejemplo de vuestro compromiso con la innovación, por supuesto, con la sostenibilidad y la protección de la naturaleza, sin duda alguna. Y, como decía antes, un compromiso de ejemplo asentado en el territorio. Por eso, mis últimas palabras tienen que ser precisamente para reiterar mi apoyo, el del Gobierno de Castilla y León, y desearos el mayor de los éxitos en todos vuestros proyectos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.